como personas que nos hemos conocido y te damos gracias Señor, te damos gracias Señor por tu bondad y misericordia que nos has permitido estar aquí en este día. Si estamos aquí reunidos con ustedes es porque los queremos mucho, son un ejemplo muy grande para nosotros, para mí y yo creo que para los demás son los mejores papás del mundo que nos pudo haber mandado Dios y también le doy gracias a nuestro Padre Dios por habernos permitido llegar juntos a esta fecha tan especial, para nosotros es un orgullo muy grande estar aquí con ustedes y pues a nuestro modo festejarlos, decirles que los queremos mucho y estamos muy orgullosos de ustedes, nos han dado una familia muy bonita, muy grande y eso es lo más hermoso que nos ha pasado como familia y los felicito, los felicito a los dos porque llegar a 60 años de casados es un logro que no todo el mundo llega. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¿Quién quiere decir algo? ¿Quién quiere decir algo? Pues nada más lo mismo, estamos muy contentos de haber llegado juntos y que esperemos que todavía nos duren muchos años para que sigamos teniendo más recuerdos y más alegrías y que se acuerden siempre que nosotros los queremos mucho, a los dos y a toda nuestra familia. Muchas felicidades. Gracias. 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 Llegamos a las cejitas Ya vamos a la vica Nosotros llevamos a la vica Llevamos a la vica Llevamos, nos alcanzamos Llevamos, ya verito Para que no se acude la cámara Dice, si me hubiera matado Si me hubiera matado Me hubiera ido a la casa Yo hubiera salido Si me hubiera matado Si me hubiera ido a la casa Yo hubiera salido ¿Por qué no me hubiera matado? Sí, ¿verdad? Más ¿Cómo está esta pasada? Más A ver, más Ven, más Ya, ven Sí, me salió bien lo que dije Acá sí Se ponen tantito Para que le repartan ¿Viste? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, no, no Estamos aquí No, no recuerdo Solo al final Má, ven Vuelvanse para acá los dos Con mi papá Para que le vayan a la casa Aquí viene la foto Para que le pongamos aquí la foto Sí Acá mi papá y mi mamá Solitas Solito, así Como en principio No sé si voy a hablar Porque le emociono Sí, ché, ché Un tequila para que No es de confort Está lleno de orgullo Nosotros también Nosotros también La vida me ha dado Eche sus sentimientos, señor Para que se repiten Sí ¿Qué esperábamos? Sí, siempre Ustedes son a los que hay que darles gracias Y nosotros a Dios Son ustedes la familia Ay, se me ha hecho a mí No iba a ustedes Todos nos hemos hecho una familia De la cual estamos orgullosos Yo estoy muy orgulloso Espero que estén también Porque no es tan fácil Llegar a esta edad Y tenerlos juntos Es una lotería Y en buena y santa paz Con alto amor Y aquí Digo pues Qué bueno Que todos estemos iguales Yo siento su cariño a ustedes Lo que me emociona Me hace Me ahoga Gracias 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 por que sean mis hijos Y gracias a ustedes Por habernos dado todo Todo, todo nos lo dieron Gracias a todos Muchas gracias No, gracias a ustedes Ahora sea el revés Para que salgan las fotos Acá con la familia Oiga, ahora ponga el chino Para la Que salga la familia Así 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 Sí que te gusta el ritmo más Sí que te gusta el ritmo más A la violión A la pau A la ritmo más Los novios Los novios A la pau Beso 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 O si no ¿Qué? 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 No No Yo quería leer este Pero A ver Son unos recuerdos Que les vamos a ver Que dicen Bodas de Diamante Leonor Y Francisco Gracias Le pedimos que mantengas vivo Nuestro amor Que nos perdamos que no perdamos la comunicación entre nosotros para que vivamos unidos para toda la vida que se debe de diciembre de 2019 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡La mamá y mi mamá por familia! Así que se esté repasando por sus recuerdos de el Dios mío y el tuyo dáselo a mi papá ¿Tienes acá atrás? Para ponerse así como para el ¿Tienes acá atrás? ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Tienes acá! ¡Eres Actuosa! ¡Fátawa! ¿Cómo se deja? ¡Muchas gracias! ¡Indí Gerald Ucaldí! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!